Depende también muchas veces de la salud, ¿no? Hay mujeres que por salud ya no pueden seguir teniendo hijos y es mejor practicarle la cirugía. Así es, hay mujeres que ya tienen varias cesáreas, esto incrementa el riesgo de la cirugía y de la anestesia, obviamente cada vez que tienen cesáreas. Entonces, a veces médicamente se decide junto con la paciente y que es mejor practicar este tipo de cirugías para que ya no tengan más hijos. Y no se ponga en peligro hasta la vida de la madre. ¿Y esta decisión la toman en pareja para poder realizarla? Sí, normalmente se toma en pareja, ¿no? Pues obviamente es lo ideal. Pero también, pues una mujer tiene que pensar también por sí misma en el sentido de que, pues si se pone en riesgo su vida, o pues es una decisión que debe de tomar, pues también la mujer, ¿no? También está lo que es la reparación de órganos de fístula y vesicovaginales y rectovaginales. ¿Esto en qué consiste? Bueno, a veces hay alteraciones que comunican, o sea, generalmente pues hay un tabeque que divide a la vagina de la parte digestiva, ¿no? Del recto y del ano. Entonces, a veces pues se hacen comunicaciones. Una fístula es una comunicación entre una área y la otra. Entonces, se comunican. Obviamente, pues esto es anormal. Obviamente, pues tiene muchas implicaciones higiénicas y de infecciones. Entonces, y a veces, bueno, este tipo de situaciones se da, pues en mujeres que tienen cáncer y han sido radiadas, por ejemplo, que el tejido ya queda, pues muy dañado y demás. En mujeres que tienen muchos hijos, o sea, este tipo de situaciones se puede presentar, ¿no? ¿Hay alguno de estos problemas, por ejemplo, de reparación, que alguna mujer tenga algún síntoma y no sepa qué es o no va al médico? ¿O por ejemplo, desde que tienes, por ejemplo, de la fístula, la vesicovaginales y rectovaginales, esto es algo que la mujer lo tiene y enseguida te das cuenta que tienes algún problema? ¿O tienes que ir al médico para detectar? ¿O tienes que empezar con infecciones o algo así? O sea, normalmente este tipo de situaciones, una fístula vesicovaginal y rectovaginal, obviamente, pues es una situación grave y que la mujer obviamente se va a dar cuenta. Pero, por ejemplo, a veces, si fue un parto muy traumático, por ejemplo, que desgarró y que demás, a veces puede haber cierta comunicación por la misma lesión que hace, pues en el trabajo de parto y demás, puede existir esta comunicación, pero obviamente, pues son situaciones que la mujer obviamente se va a dar cuenta y obviamente, pues, por las infecciones y todo esto que produce, ¿no? O sea, no es de que de repente, ay, me pareció una… es una situación que lleva tiempo y demás. Que lleva tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de aquí de que también hay reparación de órganos pélvicos, que aquí, este… obviamente, pues, eso de la vejiga caída y todo eso, es situaciones que a veces la mujer cree que así ya es, ¿no? Y no necesariamente, o sea, es una situación que es quirúrgica, que se puede reparar y porque empiezan con síntomas, ¿no? De ardor, porque obviamente, pues, no está en su lugar la vagina y demás, entonces esto altera toda la anatomía de humedad que normalmente tiene, de pH y todo esto. La recuperación de estas cirugías, ¿cuántos días más o menos dura? ¿Como de cuál cirugía? Porque todas son muy diferentes. Más o menos, coméntenos usted sobre, pues, las diferentes, porque veo que son más o menos como cinco tipos de cirugías, ¿no? Que se van a realizar. Claro, pues, bueno, toda cirugía, cada una de las que platicamos, es totalmente diferente la recuperación y no podemos generalizar. O sea, no es lo mismo tener un pequeño quiste de mama a tener uno grande y… O sea, es diferente la recuperación, pero bueno, o sea, es algunas semanas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de reparación de órganos pélvicos, de la vejiga, ¿esto…? Ah, no, eso sí, es una situación mucho más severa y mucho más tiempo, ¿no? Hasta para recuperar el buen funcionamiento. ¿Qué va a pasar con estas mujeres que se les detecte, pues, alguno de estos esquemas de salud que ya se están manejando? ¿Los médicos llegan este día, las valoran, detectan que tienen algún tipo de problema? ¿Qué va a pasar con ellas? El siguiente esquema sería la programación de las cirugías seguras de extramuros. El centro de rehabilitación, al igual que el DIF municipal, ya está autorizado por la Secretaría de Salud para poder trabajar con las cirugías seguras de extramuros. Y la idea es que los médicos… hacer los expedientes, presentarlos a la Secretaría de Salud para que se programara la fecha de que los médicos regresen a hacer las operaciones. Más o menos, ¿cuánto tiempo tienen considerado para las operaciones, para las cintias? Mira, si no te lo puedo contestar, porque depende de los médicos y de cuántas personas logremos captar. Dice, Suemi, dice, su amiga de siempre, dice, Gracias a la gente del centro de rehabilitación, ahora no es un calvario ir y venir de Mérida a Cozumel, he podido mejorar y lo agradezco, Suemi, su amiga de siempre. Muchas gracias, Suemi, estamos para servirles. Dice, ¿cuánto cuidan a los equipos y aparatos? Están higiénicos, mucha gente los usa y hay que mantenerlos limpios. Dice José Gómez. Doctora, ¿nos puede contestar usted la pregunta? Dice, ¿cuánto cuidan los equipos y los aparatos y si son higiénicos? Creo que es el temor de la mayoría de la gente cuando acude, pues hasta desde arreglarse un diente, ir a un hospital, que los aparatos estén bien desinfectados, y pues como tú acabas de comentar, la atención será en un hospital, ¿no? Bueno, todas estas normas de higiene y demás, pues, digo, nos basamos en normas oficiales mexicanas y procedimientos ya estandarizados en donde obviamente hay principios básicos de esterilización y cuidados. Digo, cada aparato, cada instrumento, cada situación, o sea, no es lo mismo que acudan a un centro de rehabilitación. Obviamente tiene su higiene, pero no es tan estricta como en un quirófano, por ejemplo. Pero obviamente todas estas brigadas, todo lo que se realiza, obviamente es por gente especialista en su ramo, cada quien profesional, entonces cada uno ponemos nuestro conocimiento en nuestras diferentes áreas para que obviamente todo esto cumpla con las medidas de seguridad e higiene, ¿no? Y además son especialistas los que vienen, ¿no? Así es. No se prestarían a hacer algo. Son médicos de 40 años de, ginecópsetas de 40 años de experiencia, por un lado. Por otro lado, ningún médico extranjero puede operar en México si no es bajo el esquema de cirugías seguras de extramuros. Y tiene que estar completamente autorizado por la Secretaría de Salud. Bien, dice Samuel Chan, dice, felicidades a las terapistas del CRIC por su tiempo y dedicación. Yo tengo una hija que va allí y no tengo cómo agradecerles. Que nos siga recomendando con la gente para que vaya más gente y el centro pueda seguirles dando servicio. Dice, felicidades al programa, qué bueno que realizan la labor. Quienes no esperan nada a cambio, dice, ayudan a la gente. Felicidades a la doctora, a Gaby, que están ahí, Lourdes. Dice, critican al CRIC, no saben por qué lo hacen. Dicen muchas cosas, son unos ángeles ahí, ayudan a mucha gente que sufre. Valentín Santos. Yo creo que algo que es muy sencillo es criticar, ¿no? Pero la verdad es que requiere energía, requiere entusiasmo y muchas ganas de dar lo que uno tiene, obviamente. Comentábamos hace rato la importancia del cuidado, ¿no? Y nadie puede cuidar a nadie si no se cuida primero a sí mismo. Entonces, es en vano tratar de que una madre enferma de un cáncer de mama o con un cáncer cervicouterino cuide a sus hijos adecuadamente o que pueda ser feliz, ¿no? Entonces, empezamos primero con nuestro cuidado para poder cuidar a los demás. Así es. Bien, pues vamos a hacer nuestro siguiente corte y cuando regresemos seguiremos hablando de la Brigada de Salud Femenina que inicia precisamente este domingo. ¡Gracias!